Y ahora van ustedes a conocer un hospital cuya especialidad es restaurar recuerdos con gran valor sentimental. Los pacientes son las viejas muñecas y peluches que muchas personas atesoran por años y se niegan a dejar morir. Isolda Peguero visitó este lugar tan especial en Cicocos, Nueva Jersey. Estoy desbaratando el muñeco porque tengo que lavarlo. Y es que en este hospital de muñecas en Cicocos, Nueva Jersey, cada uno tiene una especialidad. La de esta enfermera es restaurar muñecas y peluches de gran valor sentimental que, para salvarse, requieren de un donante de órganos. Es igual que en un hospital. Tengo que buscar ciertas partes que me donen otras muñecas para yo poder hacer de ella la muñeca original. Los pacientes en forma de muñecos y peluches provienen de diferentes partes del mundo. Algunos han sido víctimas de incendios, de la guerra, terremotos y huracanes. Cada muñeco tiene una historia. Ella tenía como sus 80 años cuando vino acá a traer la muñeca. En algunos han encontrado objetos o recuerdos de gran valor, incluyendo una fotografía de la familia de un niño que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Le decimos esta fotografía, la encontramos en la oreja de los... La señora ha estallado en un llanto de esos llantos que necesitan uno como que lo auxilie. Y dice, este es mi esposo cuando estaba baby. Nunca más volvieron a saber de su familia. Presumen que tal vez se lo llevaron al campo de concentración. Desde su fundación en Colombia hace 50 años, este hospital que esta familia trajo consigo cuando emigró a los Estados Unidos, ha estado salvando a muñecos de gran valor. En Norteamérica todos lo usan y lo botan. Y mi esposo no. Él insistía en que aquí también tenía que haber valores sentimentales. Y hemos descubierto que son muy, muy grandes. Tan grande como las memorias en cada muñeco restaurado. En Nueva Jersey y Soldapeguero, Telemundo. Qué trabajo artesanal tan bello. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.